¿Y así qué te importa? ¿Y así qué te importa que allá en la cantina, borracho por ti yo muera? Yo supe quererte, y bien lo sabía, que tu amor un día me daría la muerte. Maldito mi suerte, y el negro destino, porque en mi camino te encontré yo a ti. Hoy sigo buscando, por vos traicioneras, estas borracheras que me están matando, ay pobre de mí. Música Allá en la cantina, beberás borracho, y como hombre macho, tus malas jugadas, te voy a cobrar. Música